El límite es 50, yo voy a 60 No, el límite es 70 Isaac, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brother, 100% del camión se dañó Claro, yo te vi, ¿y qué pasó? ¿Yo tuve que chocarte con nada? Sí, con la orillita, pensé que Déjame sacar la cabeza, ¿cómo está todo? Mira mi cámara, mira mi cámara Éntrame directo para que tú veas cómo tú estás Ahora tengo que entrar así Ay, Dios mío Yo no sabía qué se iba a pasar No, pero como se vio de lo grande Dale un chispa atrás para que tú veas mi directo